que están dentro del llamado golpe blando es México unido contra la delincuencia, a este le destinó cuatro millones de pesos en el primer año del gobierno del presidente López Obrador y México unido contra la delincuencia, hay que recordarlo por su cuenta, es el que llevó todo el litigio contra el hecho de que la Guardia Nacional pasara al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque lo consideraba que se estaba militarizando el país, también estuvo en contra del llamado decreto, este decreto para declarar las obras públicas como de seguridad nacional, además a mexicanos primero Visión 2030 AC le destinó un millón de pesos, ese es tan solo su primer año 2019, el primer año del gobierno del presidente López Obrador. En 2020 le destinó otros 250 mil pesos a Más Ciudadanía, también le destinó un millón 385 mil 600 pesos al Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO le dedicó dos millones de pesos a mexicanos primero Visión 2030, ¿por qué es importante mexicanos primero Visión 2030? porque es el lobby que creó Claudia X. González Guajardo para todo el tema educativo, este es justamente por el cual conseguía estas reuniones con el Secretario de Educación Pública en el sexenio anterior, en el sexenio de Peña Nieto, y donde pues también en un foro ligado a mexicanos primero Visión 2030, es donde lanza pues este insulto al magisterio diciendo que son unos pinches delincuentes los maestros y maestras de este país. Y también en ese mismo año 2020 le destinó tres millones de pesos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y a México unido contra la delincuencia tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil veinticuatro pesos. Esto es parte de lo que tuvimos acceso. En 2021 ya le dedica a su propio museo, el Museo Calus, le manda novecientos y ocho mil pesos. Se supone pues que entre ellos no deben de estarse triangulando los dineros, ¿no? Aquí por lo menos habría algo que debería de llamar la atención a la unidad de inteligencia financiera. A mexicanos contra la corrupción y la impunidad le envió un millón quinientos mil pesos. A México unido contra la delincuencia tres millones trescientos tres millones trescientos mil pesos. Esto pues forma parte de los intereses de la fundación Calus que tenía o que sigue teniendo en estas campañas de noticias falsas, en estas campañas de manipulación. Y en dos mil veintidós ya nada más le entrega dinero a la fundación o más bien a mexicanos, a México unido contra la delincuencia, perdón, es a la única que le destina en dos mil veintidós recursos. En total a esta organización le dio más de catorce millones de pesos en esos cuatro años del actual gobierno. Y en dos mil veintidós, si no tengo mal el dato, le dio tres millones trescientos mil pesos el año pasado a este México unido contra la delincuencia y que es justamente cuando logra este amparo favorable para que la Guardia Nacional no sea trasladada a la Secretaría de Defensa Nacional. Hay que recordar que todos estos amparos primero se litigan en juzgados, digamos, que todos los amparos primero se litigan en juzgados, digamos,